¡Hey! ¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal de Jorge H. Vamos a continuar aquí con Plants vs Zombies versión china y vámonos de una vez. Vamos a ver qué nuevas aventuras van a... vamos a enfrentar el día de hoy. Y chequemos qué tal nos va con el nivel número 13. Ok, no nos van a dejar elegir plantas, lamentablemente, pero a ver... Espérenme que está un poco alto el volumen. Vamos a empezar... bueno... ¿Por dónde van a empezar a venir los zombies? Es mi duda. Ok, por aquí. Bueno, vamos a empezar a poner las plantas con mucho orden. Venga, venga, venga. Unos momentos después... No puede ser, no, 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 ya. Esto ya fue, esto ya fue, esto ya fue. Reiniciar el nivel. Porque esto ya fue. Muy bien, muy bien. Vamos a comenzar de nuevo. Un minuto y 37 segundos más tarde. Ese zombie no está haciendo mucho daño. Y no se muere, el hijo de... Ah, no, 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 pero qué onda con ese zombie. ¿Cómo, cómo, 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 cómo quieren que lo... O sea... Es que ese zombie con el juego no puede ser. Ok. Ok, este ya se complicó. Debe de haber una manera de la que podemos pasar este nivel. No quiero, por el momento, alguna ayuda. Tal vez utilice un pepino táctico, pero por el momento yo creo que no. Eh... Intentemos, no, vean, es que aparte las plantas, no, me están dando plantas. Que realmente necesito, vean, nada más, me están dando pura... ¡Vamos! ¡Gracias! A ver, esperemos encontrar mejores... Plantas. Que nos den mejores plantas. Venga, que se puede, venga, que sí se puede. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se... No, ya va a despertar un gargantuar. Cuidado, cuidado con los gargantuar. Cuidado con los gargantuar. No, ya despertó. Ya despertó el gargantuar. Hay que tener mucho cuidado. No, ve... No, 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 por favor, gargantuar. Cálmate. Cálmate. Calmado. Bueno, por el momento yo creo que tenemos esto... No, no, no. No, no, no puede ser. Por favor. Sí se puede, amigos, yo sé que sí se puede. Ay, no, es que de verdad estoy un poco nervioso. Pero bueno, yo creo que sí se puede, sí se puede. Hay que tener fe. A ver. Por favor. No, me voy a quemar mis plantas. Y me las va a quemar este desgraciado. No, 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 no te atrevas. No te atrevas. No te atrevas. Me comienes nada más. No, no, no. Uy, sí se murió, eh. Sí se murió, sí se murió. Uy, cuidado arriba, cuidado arriba. Cuidado arriba. Cuidado aquí arriba. ¿Por qué este zombie viene con todo? No, ya me mató una de mis plantas. Ya, no puede ser. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy, arriba, arriba hay peligro, arriba hay peligro. Vamos, vamos, vamos. Uy, cuidado. Cuidado, porque este zombie se... Uy, no. Ok. No, 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 no. Venga, 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 que se puede. Yo que sé que se puede. No, malditos zombies. ¿Qué es ese zombie? Cuidado. Cuidado. Venga, que se puede. Venga, que sí se puede. Creo que ya lo vamos a lograr, eh. No, es que siguen saliendo zombies. Vamos, 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 vamos. Sí, se puede. Sí se puede. Sí se puede, amigos. Esto está muy... Muy loco, está muy loco. Pero yo creo que sí se puede. Uy, no. Ya mata. No, mano, se muere. No se muere el gargantuar. Y luego... Ay, no, 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 no. No siguen saliendo zombies. Claro que hasta... Es que hasta que no se muera van a seguir apareciendo zombies. No, no, no. Cuidado, cuidado, cuidado. No, 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 no. Ya muérete. Ya muérete. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Ah, ya se murió. Perfecto, perfecto, amigos. Yo creo que ya lo logramos. Hemos pasado el nivel 13. Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Yo creí que no le ibas a pasar, pero vámonos ahora rápidamente con el 2000... ¿Qué estoy diciendo? Con el nivel número 14. Espero que, por favor, ya nos dejen elegir plantas, por favor. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué nos llevamos? Vamos a quitar a la nuez. Bueno, vamos a llevar... Vamos a llevar a la girasol cantante, una de mis nuevas plantitas, que por fin la voy a utilizar. Una de mis nuevas plantitas es el girasol cantante y la verdad es que buena planta, buena planta. A ver, vamos ahora a usar al bocadragón de hielo. Vamos a usar a la boca de dragón de hielo, otra de mis nuevas plantas, que obviamente acabo de desbloquear. Y también, a ver, ¿qué otra utilizamos? Es que, bueno... Vamos a también llevar al látigo de wasabi. Como les digo, una de mis nuevas plantitas. La verdad es que estoy muy contento porque estoy obteniendo muchas, muchas plantitas. Vamos a llevar al... Sí, este, no. Mejor vamos a llevar a este... No sé cómo se llama, pero este... Lo recuerdo en la versión internacional. ¿Qué? Bueno, no sé qué decían. Sí, es verdad. Ok, este nivel parece un poco extraño. Pero vamos a ver. Miren nada más. Es que es bonita la plantita, la girasol cantante. Y vean. O sea, dos soles de 75. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a poner otro. Había visto que este girasol cantante como que hace un aura en las plantas que están a su alrededor. Así que yo creo que vamos a utilizarla adelante. Sí, 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 sí. Vamos a quitar creo que esta de aquí. Al cabo nos regresan los soles. Muy bien. Y vamos a seguir poniendo la girasol cantante de este lado. Perfecto. Uy, no. Es que la verdad es que es muy buena esa girasol. Nos va a ayudar muchísimo. Nos va a ayudar bastante. Así que... Perfecto, eh. Perfecto. Vamos a seguir poniendo a la... A la kiwi mono, que por cierto ya la tenemos en nivel 3, eh. Tenemos ya el kiwi mono en nivel 3. Así que... Este kiwi mono la va a romper. Ok, y por aquí vienen estos zombies. Vamos a ponerles ahí un... Una uva de racimo. Un racimo de uva más bien. A ver, vamos a poner otra kiwi mono de nivel 3. Y bueno, la estoy rompiendo, eh, amigos. Estos zombies la verdad es que no están teniendo ninguna oportunidad. Y vean nada más, aquí viene el... Crazy Dave. Los zombies martillo se encuentran al frente. Rebotarán las balas rectas, lo cual es muy molesto. Y bueno, aquí nos recomienda a la... Eh, bueno, a la que lanza... Bueno, a la diente de león. Nos dice que esta planta pues nos va a ayudar muchísimo. Y vean, nos la va a prestar. A prestar, ¿cierto? No creo que nos las vaya a regalar. Pero sí, devuelve los proyectiles. Lo cual creo que con la kiwi mono no sucede. Nos los va a devolver, claro. Porque, pues, como tal no es un proyectil. Entonces, pues, perfecto. Ya todo el mundo creo que ya la... Sí, ya lo que nos bloqueaba a la... A esta plantita. Pero sí, me piden que la use. Lo cual no creo usarla. Y no... Y lo cual no creo usar ninguna, eh. Pero vamos a poner aquí a la... No puede ser. Es que... Te pasaron de lanza ahí. Te pasaron de lanza con la pobre bocadragón, eh. A ver, vamos a ponerla aquí otra vez. Vamos a darle otra oportunidad. Espero que no la vuelvan a aventar. Bueno, vamos a ponerla otra de este lado. Y yo creo que sí, eh. La verdad es que no creo tener ningún problema ya. Vienen los zombies, vienen los zombies. Y perfecto, ven, perfecto, perfecto. Ven, nada más cuántos soles. Por favor. Y eso que apenas está en nivel 2, la girasol cantante. No, es que es muy buena planta. Es, yo creo que el mejor girasol de todo. Plants contra zombies. Y muy bien, amigos. Estamos superando ya el nivel 14. De una manera muy buena. Y ven, nada más cuántas maneras también estamos obteniendo. Muchas moneditas. Y... Miren, nada más. Miren, nada más. ¿Esta qué hace? ¿Esta qué hace? ¿Esta qué hace? A ver. Ah, creo que esta es cuando... Ah, sí, sí, sí. Entre más le hagan daño, pues más grande se hace, más daño hace. Y sí, 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 ya. Ya la recuerdo. Esa también aparece en la versión internacional. Como planta premium. Y aquí ya la tengo, amigos. Gracias a que conseguí obviamente sus piezas de rompecabezas. Y así completamos el día número 14. Aquí en el Kung Fu World. Bueno. Vámonos rápidamente con el día número 15. No dejes que los zombies se coman tus plantas. Híjole. Cinco minutos después. Pues. Por fuera. Ay, no, no, no. Puso el cantante aquí que sigue siendo. Uy, 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 uy. No, ya. No puede ser. Por estar entretenido en los soles. No puede ser. ¿Qué rayos está pasando? Un error ahí. Me entretuve mucho con. Con esa equivocación de la. De la planta cantante. No puede ser. Hay que tener mucho cuidado con estos zombies. Principalmente a los que queman las plantas. Por eso ya les puse ahí bocadragones. Para que no me hagan. Daño. A mis hermosos girasoles. La verdad es que yo creo que. Es una muy buena defensa. A ver. Les pedimos que tal nos funciona. A lo largo. De. Este nivel. De nivel número 15. Yo creo que viene. Yo creo que nos va a funcionar bien. Perfecto. Perfecto. Ahí vienen. Ahí vienen estos zombies. Revientan sus cosas. Pero no se los vamos a permitir. Miren cuántos bocadragones. Yo creo que de aquí ya no pasan. Ya no pasan. Por si hace mucho daño esa planta. Es una planta que hace mucho daño. Y ya se viene la primera oleada. Muy bien. Muy bien. Yo creo que por el momento está controlada la cosa. Vamos a poner de estos. Pues. Pues. No sé. Para defender aún más de lo que ya tenemos. Defendido. A ver. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Nos está yendo perfecto. A ver. Pongamos aquí una. Está yendo muy bien en este nivel. Bien. Bien. Pues ves que nada. Ve nada más. Es que el poder de la Kiwi Mono a nivel 3 es bastante ya muy bueno. O sea. Y en combinación de una planta que congela amigos. Esto. Esto se hace muy fácil. De verdad. Se está haciendo muy fácil en el nivel número 15. Venga. Venga. Perfecto. 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 Lo vamos logrando. Lo vamos logrando. Muy bien. Muy muy bien. Muy bien. Porque creo que ya logramos pasar el nivel número 15 aquí en el Kung Fu World. Y nada más. 3.347 soles. Eso es increíble. Y. Bueno amigos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Vídeo de plantas versus zombies versión china. Y amigos. Vamos a seguir continuando con el juego. Disculpen por ahí. Si tardo mucho en subir videos. Pero la verdad es que he estado bastante ocupado. No significa que voy a dejar de subir videos. No abandonen el canal. Porque voy a seguir subiendo videos de plantas versus zombies chino. Y trayéndoles nuevas plantas para mostrárselas. Así que estén al pendiente del canal. Y nos vemos en la próxima aquí en Jorge HR. Cuídense mucho. Los quiero. Chau. Chau. Chau.